Y... ...y... 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 ¡Hey! 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 ¡Te das cuenta, director! ¡Me encantó! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Está sentando un personaje! Lo único que tenés que hacer es conectarlo a la computadora. Prepárense para ver un nuevo clásico. Tommy. Así no era. ¿Cuándo terminamos esto? Yo no hice esto. ¿Y esto qué milagro? ¡No! Lo que pasa en la pantalla pasa acá. O sea que para sobrevivir tenemos que ayudar a los de la película. Bueno, ¿podemos ayudarte? ¿Lo escuchaste? Ustedes tienen más ganas de vivir de lo calculado. ¡Cuidado, Facundo! ¡Cuidado, Facundo! Nada está prescrito. Probemos cambiar la historia. Típica cena de terror. No te van a mostrar quién está del otro lado hasta que abra la puerta. Vídeo leo. FOMBACURA MuLink MENOS